Honestamente como lo esperábamos, y sí, por supuesto, bravo, ya desde diciembre del año pasado empezamos a notar obviamente una disminución en la actividad comercial, en las ventas, y se profundizó obviamente en enero, un poco dado por el exo de los fueguinos de la provincia, y se mantuvo obviamente el ritmo bajo en febrero, y honestamente esperamos que sea un semestre complicado, con reducciones importantes en los niveles de venta, en los niveles de renta también, pero de vuelta, es algo que sabíamos, que lo preveíamos y que creemos que va a ser hasta junio, julio, me imagino yo, esta recesión en actividad, y después esperemos de a poco ir saliendo, y obviamente acompañar esa salida y esa reactivación con acciones, con actividades, y no quedarnos lamentándonos en la disminución de las ventas. Entre esas cosas, el foco lo tenemos puesto, si querés, ahora mismo en la planta baja, la planta baja que ha sido un área relegada por algunas cuestiones, ahora, para fin de mes, para fin de este marzo, posiblemente, o fin de marzo, los primeros días de abril, va a estar abriendo Luchanos, que es una heladería marplatense que se ha expandido en la Argentina, y en otros lugares también de Europa y de Estados Unidos, con lo cual eso creemos que va a ser un impulso importante, sumado a otras cosas que también estamos pensando para la planta baja, el reemplazo de una puerta automática por una puerta giratoria para mejorar la temperatura de planta baja, un juego muy divertido, que es una gran centolla, que va a ser una especie de tobogán para los más chicos que puedan venir a divertirse, obviamente gratis. ¿Qué espacio particularmente tiene que ver con estas reuniones que tuvieron más a fin de año, con feriantes y la Cámara de Comercio, para, bueno, llegar a entendimientos, y terminar con esa ruptura que hay? Exactamente, la idea es zanjar la grieta, pero sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con, primero darle oportunidad, que nos ha ido muy bien en algunas cuestiones, no de comercio, pero sí de arte, con vecinos, con gente local. Entonces sí, darle la oportunidad a artesanos, artesanos y manufactureros, personas que, digamos, agreguen algún valor a algún producto, que sean locales, para que desde la formalidad, o sea, buscamos gente que esté inscripta, que tribute, que haga todo lo que tiene que hacer, para darles entonces este espacio y que puedan mostrar sus productos y a lo mejor, obviamente, ofrecer una atracción nueva para nuestros clientes y ir combinando diferentes cuestiones, artesanos, instrumentos musicales, billutería, en fin, cosas como para que los artesanos locales muestren sus productos.